Si ustedes mujeres, pero también hombres, cualquier persona, si ustedes sienten que están en un sitio donde no las valoran o no los valoran, no piensen que es porque son mujeres o porque son hombres, no. Piensen que es porque en ese sitio no valoran a nadie y que en el momento menos pensado, cuando menos te lo creas, te van a echar y te van a mandar pala para donde sabemos. Entonces, no creas que es porque eres mujer. Si sientes que estás en un sitio donde no te valoran, puede ser el lugar, puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede ser en el sitio donde mantienes más tiempo. Si sientes que no te valoran, pues tienes que hacer lo que hace todo el mundo que sí se valora. Tienes que largarte de allí. Un saludo un día más en Experium Market. Hola Angelo, de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ricard, encantado de estar contigo y con nuestros seguidores en YouTube. Hoy traemos un tema un poco delicado. Polémico. Polémico, polémico, delicado. Le podríamos llamar de muchas maneras. ¿Por qué los hombres ganan más dinero que las mujeres? Ricard, ese tema es muy delicado, es muy controvertido y es algo de lo cual se escucha hablar en muchas ocasiones, ¿no? Porque los hombres ganan más dinero que las mujeres y yo tengo que partir de lo siguiente. Mira, los mejores jefes, mejor jefas que yo he tenido son mujeres. Los mejores, los más brillantes, los que ejercen mucho mejor sus responsabilidades, los que resuelven mucho mejor los conflictos con el personal que tienen a cargo. Algunas de las personas más exitosas que conozco son mujeres. Entonces, es algo que yo personalmente no entiendo. ¿Por qué? Porque las mujeres, mira, yo he tenido personal a cargo cuando yo era empleado, yo tenía personal a cargo. Y los mejores empleados que yo he tenido, es mi experiencia, que yo he tenido son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son más organizadas, son más inteligentes. Yo he trabajado con mujeres y con hombres. Las mujeres son más inteligentes. Las mujeres, por X o Y motivo, tienen mucho más cosas que dar en múltiples situaciones. Los hombres, por ejemplo, somos un poco más, como que vamos al saco. Las mujeres son un poco más, reflexionan antes de hacer una determinada situación o una determinada actuación. Y yo te digo algo, mira, mujeres que yo conozco, aparte de jefes en lo personal, por ejemplo, mi esposa. Primero, yo te quiero decir, los mejores jefes que he tenido han sido mujeres. Y algunas de las personas más exitosas que conozco son mujeres. Ahora, ¿qué es lo que uno ve en estas mujeres que han tenido éxito? Lo primero de ello, lo primero que yo diría de las mujeres que tienen éxito, que tienen una gran carrera profesional o que han logrado libertad económica o que han logrado cosas muy importantes con su vida, además de lo personal, es que ellas son personas muy berracas. O sea, yo no conozco ninguna mujer que tenga éxito, que se pase por el mundo haciéndose la víctima. No. Ellas simplemente entienden su situación o el momento que estén pasando. Ellas simplemente actúan con una determinada o con determinación. Ellas simplemente van por una meta o simplemente van por sus objetivos. sino que ellas son menos frías que nosotros los hombres cuando vamos por una meta. Tienen más tacto, ¿no? Tienen más tacto, son más diplomáticas. En ese sentido, son mejores que los hombres. Entonces, quizás podríamos decir que mejor en cuanto a relaciones, ¿no? Digamos, relaciones profesionales. Mejor en cuanto a relaciones profesionales. Y yo me atrevería a decir, Ricard, que las mujeres son más inteligentes que nosotros. Mira, yo cuando hago negocios, cuando yo voy a hacer un negocio que para mí es importante, yo no puedo hacerlo sin preguntarle a mi esposa. No porque yo sea un calzonazo o porque yo no tenga criterio. No, sino porque mi esposa le da un enfoque que yo no le había... Le da una vuelta que yo no le había dado. Entonces, ese es el segundo... Primero, mi esposa es una mujer berraca. Es decir, es una mujer que es echada para adelante. Es una mujer con una gran determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé que si yo me quiebro, que si yo la cago, que si yo meto la pata, yo puedo estar tranquilo porque ella toma el control de todo. O sea, no pasa nada. Si yo me muero, sí. Ahora, mira, hay una cosa, Ricard. Las mujeres que son exitosas tienen autosuficiencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres exitosas no dependen de ningún hombre. No dependen de ningún hombre. Por ejemplo, yo sé que si yo me porto mal, mi esposa me manda pala mierda. ¿Por qué? Porque ella no me necesita. O sea, ella me quiere, ella me ama. Pero si yo hago algo indebido, hago algo que ella no lo pudiera soportar, no soy detallista o no cumplo con lo que debo cumplir dentro de una relación, yo sé que ella me manda, me echa a volar. Porque ella es una mujer autosuficiente, es inteligente, tiene determinación, es autosuficiente económicamente, es berraca. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de mujeres? Que nosotros tenemos que estar a la altura de ellas. Entonces, yo, mira, 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 yo lo que acabo de mencionar. Las mujeres exitosas no van por el mundo haciéndose las víctimas, quejándose, hablando de lo injusta que es la vida. No, ellas son berracas, son echadas para adelante, saben para dónde van, no dependen de ningún hombre porque ellas buscan siempre su autosuficiencia económica y ellas intentan y la mayoría de las veces lo logran encontrar ese equilibrio entre la familia y su actividad profesional o su actividad económica. Entonces, yo vuelvo al principio, yo no entiendo y realmente no sé, no entiendo por qué alguien pueda pensar que los hombres merezcan ganar más que las mujeres o por qué eso probablemente sea una realidad. Yo eso no lo entiendo porque lo que te digo al principio, son las mejores personas con las que puedas trabajar. Habrá conflictos, igual que los habrás si trabajas con hombres, habrán dificultades, se equivocarán, igual que se equivoco un hombre. Yo he cometido 10.000 errores. Mira, la razón por la cual yo estoy con mi esposa es porque ella es mejor ser humano que yo, es porque ella es mejor que yo, ella es mejor que yo. Claro, como yo sé que ella es mejor que yo, yo sé que al lado de ella, yo subo mis estándares y yo sé, creo yo, que si no estuviera con ella, mis rasgos más negativos se amplificarían. Pero con ella, mis rasgos más positivos son los que se amplifican. Te hace una mejor persona. Me hace una mejor persona. Entonces, yo creo que esa es como la situación. Yo creo que cualquier mujer puede lograr con determinación, con valentía, no tratar de hacerse la víctima. El mundo es como es y para muchas personas el mundo es injusto. Pero simplemente tú tienes que actuar con determinación, tú tienes que ir por tus cosas. Yo me acuerdo en la última firma, Bursátil, donde yo trabajaba, la persona que uno podría decir irreemplazable de la firma era una mujer. ¿Por qué? Porque era una persona que agregaba valor. Era una persona que, muy trabajadora, muy entregada, con una gran determinación. Era una persona que tenía un carácter muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo era corredor de bolsa y ella estaba en el escalafón, en la jerarquía por debajo mío. Pero cuando yo me equivocaba, ella me mandaba a mí a... O sea, yo sabía que... Te ponía firme, te ponía firme. Yo sabía que ella me ponía firme. Entonces, que era una persona que agregaba mucho valor y que a pesar de un carácter muy fuerte, esa persona era irreemplazable. Y yo creo que tanto ella como cualquier otro ser humano puede ser irreemplazable, puede lograr sus metas. Es una persona que profesionalmente yo sé que ha avanzado muchísimo económicamente también. Entonces, yo creo que los paradigmas, nosotros estamos para derribarlos. Los paradigmas, la vida no son situaciones, la vida son creencias. En lo que tú crees es aquello en lo que te conviertes. Si como mujer crees que los hombres ganan más dinero que las mujeres, pues tú lograrás eso porque es lo que tú atraerás. Tú tienes que actuar como alguien que no cree en eso, sino que cree en el mérito, que cree en el logro, que cree en la actitud, que cree en tener perseverancia, que cree en tener una actitud muy fuerte frente a las dificultades, que siente que es capaz de superar cualquier problema o cualquier tipo de situación. Y es lo que se aplica a las mujeres y aplica a cualquier ser humano. Lo que tú creas es lo que tú logras en tu vida. Y bueno, mujeres exitosas nuevamente, no dependen de ningún hombre. Son berracas, echadas para adelante. Tienen determinación y lógicamente, como tienen ese nivel de autosuficiencia, siempre necesitarán a su lado un hombre que les dé la talla, un hombre que esté a su nivel. Es lo que yo te digo, si yo no doy la talla, yo sé que mi esposa me manda a volar. Entonces, yo la necesito a ella porque ella me hace más fuerte a mí y yo sé que ella no estaría conmigo si sintiera que yo soy un perezoso, que yo soy un vago, que yo soy un blando, que yo soy un bueno para nada, que yo soy un fracasado, que yo no logro lo que me propongo. Si ella sintiera que yo soy eso, ella no estaría conmigo. A ella no le importa el dinero. Ella me lo ha dicho. Te quiero pobre o como estamos ahora. No me importa. Pero yo sé que a ella sí le importaría si yo fuera un vago, un fracasado, un guache o un machista, un grosero, un patán. Si yo fuera eso, ella me manda a volar inmediatamente porque ella es una persona que puede vivir igual de feliz conmigo o sin mí, sino que lógicamente, esperemos que digamos juntos. Pero eso es autosuficiencia, autoestima, determinación y vamos que cualquier persona puede lograr lo que se proponga. Pues Ángelo, vamos a tener que cumplir porque si no cumplimos, vamos a quedar solos. Es que la clave es encontrar una... Claro, si nosotros como hombres buscamos una mujer fantástica como la que acabo de mencionar, tendremos que estar a la altura. Mira, hay estudios que indican que el 89% de las personas están casadas con una pareja que no es con la que quisieran estar casado. ¿Qué porcentaje has dicho? Casi un 90%. Casi el 90% de las personas están casadas no con quien quisieran, sino con quien pueden. Y resulta que no para estar casado o para estar con alguien con quien uno quiere, generalmente ese alguien tiene una elevada autoestima y por lo tanto nosotros tendremos que estar a su altura. Y se aplica a hombres y a mujeres. Yo para estar con mi esposa, yo sé que yo tengo que estar a su altura. O sea, podríamos decir que la pareja tiene la capacidad de elevarte o de hundirte, ¿no? Pero total, porque la pareja es peor que los amigos. La pareja es alguien con quien duermes. Y si tú duermes con tu enemigo, pues tu enemigo o te hace desgraciado, te hace un infeliz, te subvalora, te quita méritos, te hunde, te hace fracasar. En términos financieros, si tú estás con alguien que es derrochador, que es un perezoso, que es un vago, que es un bueno para nada, que simplemente lo que te quiere es chupar la sangre, pues lógicamente financieramente te quiebra. O sea, entonces todos necesitamos a alguien que sea todo menos eso, que sea alguien que te eleve, como tú acabas de decir. Está perfecto, Ángelo, muy bien. Esperemos que la polémica sea para bien. Exacto, para bien, porque, bueno, que ha quedado claro cuál es nuestra postura, ¿no? A pesar de la pregunta inicial, ha quedado clarísimo que lo que defendemos y lo que... La igualdad. La igualdad, sobre todo. Que sea el mérito, no el género, ni cualquier otra situación lo que determine la posición en la cual nosotros... Si ustedes mujeres, pero también hombres, cualquier persona, si ustedes sienten que están en un sitio donde no las valoran o no los valoran, no piensen que es porque son mujeres o porque son hombres, no. Piensen que es porque en ese sitio no valoran a nadie. Y que en el momento menos pensado, cuando menos te lo creas, te van a echar y te van a mandar pala para donde sabemos. Entonces, no creas que es porque eres mujer. Si sientes que estás en un sitio donde no te valoran, puede ser el lugar, puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede ser en el sitio donde mantienes más tiempo, si sientes que no te valoran, pues tienes que hacer lo que hace todo el mundo, que sí se valora. Tienes que largarte de allí. Muy bien, Ángelo, muchísimas gracias por esta lección un día más. Y si te parece, vamos a decirles a tus seguidores que comenten a ver qué les ha parecido este vídeo. ¿Y a las seguidoras? ¿Y a las seguidoras? A ver, a ver, a ver. Que son muchísimas. Al final, al final me van, les voy a caer mal al final. No, no, imposible, imposible. No, no, que nuestras seguidoras nos comenten sus experiencias, sus metas, sus sueños, y bueno, que nos dejen entender quiénes son nuestros seguidores. Nos gustaría conocerlos y que expandan esta comunidad. Total, Ángelo, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tus seguidores y a tus seguidoras, por supuesto. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto.